¡Hola, baby! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Crafteando un bloque de diamante ¿Qué pedo con esto? ¿Qué crafteo es este? El que pone tu nombre en el trabajo cuando no hiciste Esa gente vale oro, tío Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Ah, o sea, tú quieres que veamos ese anime donde... Matan titanes y así, ¿no? No, eso es... Shingeki no Kyojin Yo quiero que... Shinguemos en el cojín ¡Corre, senpai! ¡Es una loca, Fuyoshi! Yo moviendo ligeramente una imagen Todo mi documento ¿Qué? Exacto, viejo, ya no voy a usar Imposible, o sea, no hay persona que vaya ahí y vuelva Claro que sí, mi compañero, aquí estamos para complacerles Y dice así Me llamo César como el antiguo italiano Pero a mí me gusta que me metan cosas por el a... Me compro una remera con tremendo dibujo El dibujo una semana después Es verdad, viejo, se hace poroto Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Importante Este canal está muy cerca de ser eliminado por YouTube Si te gusta mi contenido Te invito a suscribirte a mi canal secundario Que se encuentra en la descripción ¿Quién sabe? Por si las moscas Bueno, en la escuela siempre que nos preguntaban ¿Qué hacen sus papás? Yo decía Mi papá es mago ¡Qué envidia! Y pues nadie me creía Y todos se reían Y la maestra me decía Ya dinos, ¿qué es tu papá? Y yo les decía De verdad, es mago De hecho, cuando yo nací Mi papá desapareció Y entonces ahora sí Todos se quedan callados Hasta la maestra Entonces yo creo que es un truco Muy impresionante, ¿no? Sakura Amigos, se busca el que pintó esto ¿Para qué pague el daño causado? ¿Quién es tan pelotudo? ¿Por qué me persigue la desgracia? Primera pregunta ¿Es usted el asesino? No Muy bien, muy bien ¿El asesino dice qué? ¿Qué? ¡Culpable! 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 ¡Está bien! ¡Culpable! Fuimos timbados ¿Timbados? Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo La pareja perfecta no existe La pareja perfecta ¡Ey viejo! Ya me dio hambre ¡RICO! ¡Bien! ¡RICO! ¡Hey mi gente! Acabas de caer en una maldición En la que si no das like No te suscribes Si no activas la campanita En menos de 5 segundos El día de hoy Tendrás muchas pesadillas La verdad No sé qué esperas Chale me humillo ¿Y tus padres están orgullosos de ti? Estoy orgulloso de ti ¡Es el día más feliz de mi vida ¡Pinche Enrique! ¿Quieres más dinero? Bueno, ahora todos sabemos De dónde sale la plata Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos ¿Qué es esto, viejo? ¿Esto es real? ¿Por qué me reí, viejo? Michael Jackson Yo te quiero Soy fan, pero... Mi corazón tiene pura calidad Ey, papá ¿Adivinen qué mano escondí la moneda? En la izquierda, hijo mío Ay, papá ¿Cómo adivinaste? Creo que fue suerte Perdón Perro ¿Te dije un término medio, güey? ¿No que me dieras la pinche vaca viva? Cálmate, cálmate La carne viva ¿Por qué en los correos electrónicos Hablamos tan formal? ¿Se imaginan que todo el tiempo Hablamos así? Profesor, buenos días La presente es para informarle Que quiere ir al baño A ser del número 2 Y requiero de su autorización Para levantarme del asiento Quedo atento a su respuesta Muchas gracias Y decir Cualquier incomodidad Estoy atento Nadie se va a dar cuenta Que falta de respeto Para los invitados ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Cuando el vicio afecta El trabajo de Freddy Krueger Pobre Freddy Krueger Ya no va a haber más plato Muy bien, suficiente Debo salir de aquí Me desperté Y me di cuenta Que no había lavado Mi uniforme para la escuela Y fui Lo agarré como estaba Y lo empecé a planchar Hasta que mi madre Se despertó Y me preguntó Que qué hacía despierta Y me di cuenta Que es domingo Qué pelotuco Este sujeto Tiene graves problemas psicológicos Cuidado con mi esposa El perro No hace No hace nada Ay, qué miedo Yo me voy ¿Quién es su casa en altura Y quieres subir también tu caballo? Te presento La escalera de tartas A prueba de zombies Y creepers Lo único que debes tener en cuenta Es que las tartas Se comen hacia el este Easy peasy Ey Qué pedo Gente, este es un trucazo Viejo Oh El gamer de consola El gamer de PC Gamer de Moe Qué Ay, es tan real también Esta piel Huele a pobreza Viejo Disneyland Y sí El Disney De los Mitch Te encantaría este lugar Es la Disneylandia De los degenerados Mamá Te pasaste de ver Me pusiste el queso Con todo y plástico Mamá Limpia tu habitación Yo Es mi habitación Mamá Es mi casa Yo Entonces limpia mi habitación Te atreves A usar mis propios hechizos Contra mi Potter Presentándole mi novia A mi padre médico Papá Te presento a mi novia Preséntemela bien Paciente femenina De 25 años de edad De momento asintomática Niega antecedentes patológicos Niega tabaquismo Acólo ocasional De momento Con frecuencia cardíaca de 75 ¿Alguna alergia? No Puede pasar Papá lo hiciste otra vez Hasta yo me oía corriendo ¿Por qué duele Cuando nos mordemos la lengua Por accidente Y no duele Cuando nos mordemos A propósito Ahí lo tené A todos los pelotudos Mordiéndose la lengua Ahora ¿Qué comes? ¿Qué adivinas huevo? Cuando voy al cine Con mi novio Cuando vayas al cine Yo tengo una técnica Ya sé Gracias al amigo Que le contó a mi pareja Y mi pareja me lo contó a mí Se llama La técnica de la canchita Consiste en que no seas misio Y le compres Un combo de canchita Al terminar Hazle un hueco En la parte de abajo Eh Ya me estoy imaginando Y como que No sé Para eso Te tienes que haber Lavado las manos Porque no le vas a meter Los nudos con sal Esa hueva da arde Ok vamos a ir viendo Listo Con tu mano bien lavadas Y un hueco En la parte de abajo De tu combo Ya tienes como No ser tan obvio En el cine Eh Un dato Muy perturbador Vaya dato Perturbador Cuando te haces el dormido Para no salir Con tu familia Y escuchas Que tu prima Dice que No Y yo soy El enfermo No manches Banda ¿Cuál entro? Pollo O polla Es un misterio Muy misterioso Y la NASA Necesitando gente Qué pedo Pero si acá Tienes al mismísimo Einstein Puta Que tecnología Busco novia Titulada Con sueldo fijo De 2 millones Para juntar Nuestros sueldos Y tener 2 millones Ya ves Esas si son ofertas Déjalo salir Desgraciada Su mujer Tóxica Mi compa Lo van a matar Yo lo salvaré Cuando juegas Con tu amigo Que tiene unos audífonos De 500 dólares Tienes uno atrás Tienes uno atrás Buena Ok El otro está a la derecha Lo tienes a la derecha Buenísima Gracias Qué buenos audífonos Tienes Sí me costaron mucho Ok Tu mamá acaba de llegar A tu casa Acaba de llegar Mi mamá acaba de llegar A mi casa Estoy escuchando su respiración Ok Es rápida Está enojada Qué pedo De dónde viene Pues viene De mi entrega De calificaciones Esto es malo Ok A la madre Yo pueda Tú apago todo Me pongo doble pantalón Para que no duela Tal vez si no bajas No te va a regañar Pues no te No mames Qué güey No 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 mames Qué güey Te está pushando Te está pushando güey Te está pushando güey Está subiéndose A tu cuarto güey Corre Los gamers van a entender Por qué dice pushar Oigan Estaba ayudando a mi sobrino A hacer la tarea Y me di cuenta Que la goma viene Con esta cosa O sea Antes echábamos la goma Así Y teníamos que moverlo Con nuestras manos Así Exacto Y quedaba todo embarrado Exacto Ahora con esto Tú echas la goma Y solito se va esparciendo Miren A la madre Echan la goma Y se jala Ya no tienen que ensuciarse Las manos ¿Cómo no hicieron esto Cuando yo estaba en el colegio? Por dos güey No manches Yo me acuerdo que la echamos Y nos embarramos Todo no man Charles El mundo No es el mismo de antes Listo Ya terminé de soldar la reja Quedó perfecta No te pases tampoco Qué pedo Qué 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 perfección Es Mira lo que hiciste Barry El güey que pisa Cucarachas Descalzo Satanás Literal Eso no se nos ocurrió Jamás Señor Qué miedo ¿Y tú qué harías Si te van a elegir Entre una PC Gamer O curar A una niña infectada? Perdóname Niñita Una foto muy antigua De gente comiendo En un restaurante Año 2010 Chale Gente Qué triste El co... ¿Estás llorando? No Sí Este video Dura Tres segundos 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 Y llegaste hasta aquí Chinga tu También te amo Hachó Biakugan Biakugan El flipante truco Del ojo blanco Venoso No Digas Ese nombre Humillan Oh Gatito Gatito ¿Dónde estás? Muy fácil Medio Medio Imposible Viejo Recontra Imposible Imposible La sala De reencarnación Bueno chicos Están en la sala De reencarnación Ustedes son vidas Próximas a nacer Y yo los voy a asignar A su próxima vida Che perdón ¿Me puedes mandar a Europa? Ya van 5 veces Que me mandas a Latinoamérica No lo que toca Por dos Ojalá no me toque Otra vez acá La suerte es loca Ay la suerte es loca Yo quería Europa Bueno a ver El número 8 La puerta de China ¿Qué? Podría ser peor En el barrio más pobre de China Nah bueno Podría ser peor Y vas a ser el hijo Del que se comió el murciélago Bueno voy a dejar de hablar Yo quiero Brasil Maneto Brasil Sigue el número 1 Tu nombre va a ser Rodriguño Vamos Brasil No Brasil no Portugal Wow viene buscando cobre Y encontré oro Nah suertudo Número 22 Hey al fin me toca viejo Tu mamá va a tener 15 años Tu papá se va a borrar Va a ir a comprar cigarellos Y no va a volver Y ah no pará Misión abortada No cancelá todo Seguimos No debí de reírme de eso Huevón Nah pero la con Y por último el 8 Vos te vas a No me digas No me digas Es Europa Estoy seguro Lo siento Bueno andás a puerta Esa es la vida que te toca Barcelona Londres No París Me voy a llamar Jean-Pierre Si lo presiento La obra Rechazo los cargos Totalmente Soy docente ¿Qué viste? No parís No parís No parís No parís No parís ¡Suscríbete al canal!